Soy la doctora Villaruel María Viviana, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría filial Río Paraná, y hoy vamos a hablar de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes en este contexto de pandemia. Sin duda que este distanciamiento social preventivo y obligatorio ha repercutido de alguna manera negativa en la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, y eso se ha manifestado a través de miedos, angustias, depresión, fatiga, alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación. Incluso los niños están expresando todas estas situaciones a través del cuerpo, con trastornos gastrointestinales, colon irritable, intestino irritable, gastritis, contipación, también cefaleas, fatigas por alteraciones en el sueño y también alteraciones alimentarias y se están viendo desde anorexia y bulimia hasta algo que nos preocupa mucho desde la Sociedad Argentina de Pediatría, no solamente en este contexto donde se ha visto agravado, sino también anteriormente ya se venía viendo que existe otra pandemia, digamos en forma paralela, que es el sobrepeso. Por otro lado, este contexto de pandemia al principio se insistió mucho con el tema de quédate en casa, no salgas, cuídate, y esto llevó a que la Sociedad Argentina de Pediatría a nivel nacional, por allá por abril-mayo, ya se empezara a dar cuenta de que estaba empezando a haber una disminución en los controles de salud en los niños. Esto afectaba también al hecho de tener que completar no solo los controles de salud adecuados para cada niño, sino también el carnet de vacunas según la edad. Es necesario que una vez que pase esta situación de pandemia, de confinamiento y de aislamiento, y nuestros niños puedan volver a contactarse con sus pares, estén protegidos frente a esas enfermedades y no sean estas enfermedades también un dolor de cabeza para las familias, los niños, los pediatras y la sociedad toda. La filial Río Paraná presentó un trabajo descriptivo que se basó en consulta a padres, padres, madres y cuidadores de niños, respecto de cuáles fueron durante este contexto de pandemia los obstaculizadores y los facilitadores para poder acceder a los controles de salud y a completar el carnet de vacunas. Respecto de los facilitadores, el hecho de que más o menos un 83% de la población era consciente de la necesidad de completar el carnet de vacuna en sus hijos. Otro facilitador de esta situación fue el hecho de que las personas consideraban a las familias a los vacunatorios como lugares seguros. Dentro de los obstaculizadores de esta situación, tanto del control del niño sano como del vacunar a los niños, en un 89% aproximadamente de la población se expresó el miedo al contagio de COVID en los lugares públicos. De acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto con la Sociedad Argentina de Pediatría, han acordado que en aquellos lugares donde la situación epidemiológica es más desfavorable, existe circulación comunitaria del virus, sí o sí se deben realizar los controles de niños sanos hasta los dos años de vida. Y por lo tanto, esa oportunidad del control también debe ser una oportunidad para completar el carnet de vacunas. Y en aquellos lugares donde la situación epidemiológica es más favorable, el control de niños sanos se debe hacer hasta los seis años de vida. Quisiera, por último, hablar sobre un documento que fue emitido por la Sociedad Argentina de Pediatría hace aproximadamente 15 días respecto de la vuelta a clases y la apertura de las aulas. Es muy importante que puedan regresar a las escuelas y que nuestros niños puedan reencontrarse. ¿Qué se deberá tener en cuenta para esta situación? Algunos ítems. Ejemplo, higiene personal, distanciamiento social, higiene respiratoria. Tener en cuenta que es muy importante el lavado de manos, el uso de alcohol en gel. Deben existir en las escuelas agua, jabón, toallas higiénicas descartables. Y respecto de la higiene respiratoria, no olvidar el uso de barbijos, el cual, si se moja o se ensucia, se debe lavar diariamente. Y saber que el barbijo debe ser usado en los niños a partir de los seis años de edad. Y en los preescolares, a partir de los hincos, empezar a enseñarles cómo es el uso adecuado. Aconsejar a las familias que esto, si bien va a ser algo progresivo, de a poco, vamos a tener que continuar con esta situación. No sabemos todavía por cuánto tiempo más. Que no todos sean malas noticias. Que seamos capaces nosotros de manejar nuestra ansiedad para poder manejar también la ansiedad de los niños. Que las vivencias sean positivas para que estas epidemias ocultas, que seguramente van a ser parte de nuestra consulta en la post pandemia, no sean como nosotros estamos pensando que seguramente van a ser. Sino que, a partir de esta situación, sea una enseñanza para todos, la familia, los niños, y que en el futuro todo este quedó como un recuerdo más en nuestra vida y en nuestra historia, de la que hayamos podido aprender correctamente. ¡Gracias!